Música 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 están bien al frente y no se alcanza a ver la jugada allá adelante Música Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! y cerca de lograr el empate de san pedro cerca cerca pero el balón nuestro y se queda con ese balón el guardameta el equipo del poca 1 san pedro 0 vamos a ver tenemos tarjeta amarilla para este para este jugador que tenemos allá sentado en el suelo tarjeta amarilla falta que le cometen a kevin bayre número 7 jugador del equipo del poca aca esta de nuevamente despierta y luego mente roja y se ve justa a los guantes del arquero del equipo sample aca 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 todo 2 aca 2 aca 2 aca 2 L政 genom paramet کر Enquitar ¿por qué en traves voy a togar? No ¡Tengo lágrima! Ya que te tieU unsere ¡Hala discerada! ¡Todo Indians! ¡Hala! ¡Todo futuro! ¡Ahí está! ¡Bueno, está bien! ¡Se va quitando! ¡Quita! ¡Quita! ¡Aquí se hace 5! ¿Qué más vamos a hacer cigarro? ¡Vamos a ver! Vamos a hacer esas faltas que le cometen acá a Henry, número 9 ¡Rójala! ¡Rójala! Ya finaliza este partido este segundo tiempo acá en la cancha de San Pedro San Pedro vs. Poker por lo cual el Poker gana 1 a 0 San Pedro pierde y así se vive acá este panorama acá en la cancha de San Pedro mucha visión Pedro mucha visión como podemos ver mucha visión mucha visión ¡Gracias!